Vamos a ver público, vamos a cantar el Happy Birthday acá a Sebastián. Bueno, todos comenzamos a cantar a la cuenta de tres. A la cuenta de... ¡Muy bien! A la cuenta de... ¡No! A la cuenta de... ¡Tres! ¡Guatemala! Ay, no, eso no es verdad, ya me confundí. ¡Hoy sí! Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Happy Birthday Mommy Shark Baby Shark Baby Shark Daddy Shark ¿Cómo se está más? Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Let's go hunt Let's go hunt Let's go hunt Let's go hunt Run away Run away Run away Run away Yeah! Safe at last Safe at last Safe at last Safe at last It's the end founded Toot and T erm Toot-trudu-strudu-trudu It's the end It's the end Baby Shark Shack tu 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 baby Shack tu 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 baby Shack tu 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 baby Shack Desde el día en que te vi sentí como que Ya te conocía un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que además es que te merece ¿Me vas a hablar más? ¿Qué tal? Vamos a ver a bañar Aquí, cansados ¿Cómo es que hacer eso? Vamos Vamos Tiburón, bebé, turuturu Tiburón, bebé, turuturu Tiburón, bebé, turuturu, bebé Tiburón, mamá, turuturu Tiburón, mamá, turuturu Tiburón, mamá, turuturu, mamá Tiburón, papá, turuturu Tiburón, papá, turuturu Tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, turuturu Tiburón, abuela, turuturu Tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuelo, turuturu Tiburón, abuelo, turuturu Tiburón, abuelo, turuturu, abuelo A cazar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó T-Rex Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mi... Tiene su aleta Tiene su aleta Tiene su aleta Bananas No more Bananas 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 Te estar se juntidades PING PONG Jun cantidad Brack Tealle Bi Mrób T代 whats? 400 Estará Tranquil Tanca Estará Mami yo te doy La tía dice que yo soy No mamita yo no Si vamos al trambolito Pero es que si nos vamos al trambolito Se van a ir otra vez Vamos a los tres Vamos a los tres Vamos a los tres No me voy al trambolito Es un número Es un número Mami 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 Vengan a aceptar sus respuestas. Muchas gracias, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ver el público, el público vamos a empezar a dar los premios. Por favor, vénganse acá al frente. Bueno, qué bonito, ¿eh? ¿Tiene mi tía con toda la familia peluche? Eso, me llega, gracias, buena onda. El club, el club. ¿Cómo se llama? Doña Samana, no se puede sacar nada, me hizo un limosina. Bienvenida a Madrid, la pasé delante. La estábamos esperando. Bueno, vamos a ver el público, vamos a ver en este momento, vamos a empezar el show. Bueno, ahí vamos a ver, vamos a llamar a la tía. Vamos a llamar a la tía, a la... Madrina, permítame. Pero bien chingos, ¿eh? No, no son bromas. Buenas tardes, familia, amigos. Más familia, ¿verdad? Todos son de nuestra familia. Bueno, en esta tarde, antes de iniciar todo lo que se va a hacer, yo quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a agradecer a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la vida de Sebastián. Como todos saben, Sebastián es un milagro para nuestra vida, para nuestra familia. Y en toda actividad nosotros sabemos que tenemos que dar gracias a Dios, así en la forma de creer de ustedes. Pues vamos a pedirle a Dios para que Él tome el control de esta actividad y que todo lo que vayamos a hacer nos salga bien. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde, por esta fiesta. Esperamos, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de sus mamas como personas. Bendice esta actividad, bendice a las personas que están formando parte de todo. Bendice a los... Bueno, vamos a ver, como venía diciendo, le va a tener la mano al público que se vino a divertir en esta tarde. Y que personas que encontremos chateando, que encontramos festbuteando, si es hombre le doy un beso en la boca. Y si es mujer la paso a concursar con el payaso cachete a cachete, ¿sale? Bueno, todos levanten la mano, todos levanten la mano. Levanten la mano, eso, mi vieja. Bueno, vamos a ver, público, en este momento, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos? Permítanme. ¡Es cierto, mi cumpleaños, le da mi abrazo, colocha! ¿Cómo se llama el cumpleañero? ¡Cero! ¡Ahora! ¡Cero! ¡Vamos, un fuerte aplauso al cumpleañero! ¡Gualte el aplauso! ¡Mis chavo! ¡Vamos, que ven, viva, para acá! ¡Sí, no, entré a ver! ¡Ahí estamos! Tranquilo, amigos, no le quiten el UCB. Ahí estamos, este es mi DJ, es de extrema, extrema pobreza. Bueno, vamos a ver, señor, ¿cómo se llama el niño? Sebastián. Sebastián, ¿cuántos años cumple? No. Bueno, vamos a ver, amigos, aparte de ser un payaso, soy un gran compositor de canciones. La bonita canción, tráigamelo, madrina, o tráigame una silla, yo la voy a cantar, después de ustedes la van a cantar conmigo. La bonita canción dice así, ¡Feliz cumpleaños, Seba! Un día muy especial, porque Sebastián está cumpliendo dos años de vida, ya que nos costó mucho decidir llevar al mundo, y pues gracias a Dios se dio, y muchas gracias, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Bravo! ¡Vamos, el aplauso! Bueno, vamos a ver, público, vamos a empezar en esta hermosa tarde, pero para empezar necesito que todo el público ponga mucha atención. Las que están comiendo granizadas, mejor se lo dejan a un ladito, si no las vas a concursar conmigo, ¿sale? Bueno, vamos a ver, público, quiero escuchar un fuerte aplauso. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Oiga, familia peluche, oiga, señora, si no me pone atención, la paso... El que venga la niña, pero rápido, una niña para rápido, acá yo le voy a dar un premio, una niña rápido, una niña a la cuenta de uno, una niña rápido a la cuenta de dos, una niña rápido a la cuenta de dos y medio, una niña rápido, rápido, una niña, una niña, no, no hay niños, no hay niñas, bueno. Un niño, un niño, un niño que sea valiente, un niño que no se haya bañado. ¡Qué bárbaro! Son bromas, pero hoy sí, vamos a ver si las chavas se animan. ¡Una niña rápido, hoy sí! ¡Una niña rápido, yo le voy a dar un premio! ¡Una niña, una niña! Lo voy a cotorrear, un niño que venga rápido acá, ahí en el colocho, más corriendo que andando. Vamos a ver, colocho, venga para acá amigo, ahí estamos. ¡Una niña rápido, hoy sí, rápido, rápido, ahí amiga, ahí rápido! ¡Un niño rápido, 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 un niño, un niño! Bueno, ahí estamos. ¡Vamos, damos la oportunidad, vamos, damos la oportunidad! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Dos! ¡A la vuelta de él! ¡Dos! ¿A la vuelta de él? ¡Dos! ¡Dos! Vamos a ver amigos Vamos a ver Demos un aplauso aquí al niño A la niña Al otro niño Bueno vamos a ver Aquí le vamos a dar un bonito premio Acá al chispuce El chispuce que lleva doble premio Bueno ¿Qué otra vez que para allá amigo? Espérate Bueno Ahí tenemos al niño Esto me gusta Esto para mi bus Gracias broma Venga amigo Eso Cuente el aplauso para las fans Ahí cuente el aplauso Bueno Acá de los niños ¿Quién hizo más números? Vamos a validar Pachete a cacheta ¿Sí? No lo vas a tener Ojalá la va a estar aquí En frente Para que se quede ahí Tranquilita ¿Bien? Bueno ahí estamos ¿De acuerdo? Señor compañero ¿No ya está? Ahí vamos a tener tirado ¿Qué importa? Y aquí le damos el micrófono Y de todo le decimos Al compañero Algo bonito Vamos a ver Púlito a la cuenta de tres A la cuenta de Uno A la cuenta de Dos A la cuenta de Tres Rápido, rápido Tía ¡Pauce! ¿Quién le quedó? A la señora de las rosas Señora Venga por favor Al frente Trina venga por favor Tía De aquí A donde está el cumpleañero Allá está el cumpleañero Tirando flor Póngase la peluca Póngase la peluca Así bien bonita Bien sexy Me llega Dígale al cumpleañero Por favor Algo bonito Allá Viene tirando flor Al niño Que Dios me lo bendiga Siempre ¡Bravo! ¡Aten aplauso! Llévese la peluca Y la pasa Donde se quedó Bueno Ahí va la tía Tirando flor Y allá Y allá Tienen que pasarlo Por todo el público Que está allá atrás Se van a regresar Ey niña Agále la peluca Niña Agále la peluca Suelte la niña Y tínala ¡Súelte la niña! Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Rápido Se van a regresar Se van a regresar Se van a regresar Tienen que regresar Los padrinos Ay el colocho de rojo El zapato derecho Señora Zapato derecho Rápido, rápido Rápido, rápido 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 Y tienen todos los zapatos Comienza a aportar Uno Dos Daten el zapato a la chava Que se arma la obra Aquí señora Voy a caer más Mi vida Voy a caer más Voy a caer más Mi amor Aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se vengan los niños Se vengan los niños Diez Once A la señora De ahí A mi diseño Por favor Once Doce Trece Catorce A los que están comiendo Granizadas también Por favor A los que están comiendo Granizadas Les miroca Troca de ustedes Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Ya estuvo Que barba A poquito Seis Dos Cuatro Seis Ocho Ay que bonito Esto Ocho Diez Doce Wow Tercer nivel Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Fuerte el aplauso Para la señora Vamos a ver De este lado Vamos a ver Colocha ¿Cuánto hiciste? Tres Dos Cuatro Seis Seis Ocho Diez Otra La Cosida Me llega Bueno, yo te la diré Una respuesta, me llega Es bonito, vete el aplauso Eso me llega Bueno, vamos a ver en este momento Yo voy a pasar a dar mi teléfono acá Repetí conmigo Achis, achis Achis, achis Que me toquen los mariachis Que me toquen los mariachis Pulga, pulgona Pulga, pulgona Pata de cabra Pata de cabra Topla A poquito, seis Dos, cuatro, seis, ocho Ay, qué bonito esto Ocho Diez Doce Wow, tercer nivel Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Fuerte el aplauso para la señora Vamos a ver de este lado Vamos a ver, Colocha Cuánto hiciste Dos Cuatro Seis Seis Ocho Diez Bueno Yo te la nivel de mi cama de pausa Me llega Bueno, vamos a ver en este momento Yo voy a pasar A dar mi teléfono acá Repetí conmigo Achis, achis Achis, achis Que me toquen los mariachis Que me toquen los mariachis Pulga, pulgona Pulga, pulgona No patas de cabra Pata de cabra Sopla Agua Sopla Sopla ¡Fuerza! ¡Fuerte! ¡Cala por allá! ¡Cala el cifre! ¡Hala el no! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Mira Saldo! ¡Bien despiso! ¡Mira Saldo! ¡Pulico! ¡Tres en mi mano! No les gustó, no les gustó. Bueno, en este momento vamos a sacar un conejo, un conejo, ¿a que sí? Un conejo. Bueno, repita conmigo, con los polvos. Con los polvos. A los polvos bien y tendrán el rito todo el mundo. Bueno, música diga y gracias. ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¿Sabe qué es lo bonito? Que no dije qué color. Tenga pues, madrina, que le vaya bien. Vaya a su lugar, hombre, déjenmelo aquí. Bueno. Yo me quiero, abuelita, de este calcetín que es mágico. Este es un calcetín mágico porque es del cumpleaños. ¿Es eso que no quiero? ¿Vamos? ¿Dónde vas, ven? ¡Vamos! 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 Laroom. It's the end! Baby shark do 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 baby shark do 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 baby ¡Vamos! Esas cosas que no puedo creer, simplemente que no se mueran en este tiempo. Me siento que no se mueran en el corazón. Y se mueran en el corazón. Te mueran en mi corazón. Y ya es mi persona que no se mueran en cada minuto. Te mueran en mi corazón. Y no hay nadie en el mismo día. Quédame más que estar contigo. Que al momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Lo que no siempre lo siento es vuelvo a ver. Decirte que te quiero. Te quiero y siempre así será. Que por más que pase y pase el tiempo. Aunque quédate todo. Estoy ganando espiñatas mi batía. Estoy ganando lleno de vuestro Illinois à recpisa y pase usted. Te quiero y despido. Sonido de vuestro chico. Estasían sonido de v Jestpoints en verde. Muy os honoris. Há comienjas que tal como passados. Estas están liderazgo. Estas personas que escenAMIetas porque es verdadero. Estas estánISE muy sonidosos. Estas personas que están cuida en la decoración de las niños. Estas tienen gewesen personas que sentirían enfermedades con nuestros días. Tiburón apó explained by me Tíburón ay줄 que meac Morgan Tíburón ahunla tuturú Tíburón ayure El cabello Matar matura Túrullullullú, acapar, túrullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullullullú, acapar, túrullullullullú, acapar, túrullullullullullú, acapar, túrullullullullullú, acapar, túr ¡Catador! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡Catador! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Mira mi... ¡Fe a la mitad nunca! ¡Catador! 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 ¡Catour! ¡Catador Noimos ellos! ¡Catillos de biblioteca en inglés! ¡Catamos a copa! ¡Ke incarceration! ¡енерamos a copos! ¡A蹭 es! ¡Catadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!